Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Pues se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el mundo gráfico nuevamente, nuestra unidad de este periodo para artística. Y vamos a ver qué temas, qué propuestas, qué actividades hay para esta semana, para esta cuarta semana de actividades como tal. Entonces vamos a iniciar con dibujar con estructuras. Vamos a comenzar con felinos. Entonces tenemos bases, tenemos estructuras que podemos emplear para poder dibujar, para poder tener esto, nuestros felinos, son bases en las que nos podemos apoyar para tener un dibujo, un dibujo estándar de lo que es un felino como tal. Entonces podemos emplear unos métodos de dibujos con estructuras de la misma forma que empleamos un canon para dibujar un rostro o un cuerpo humano. Se pueden crear estructuras lineares para dibujar cualquier elemento y partimos de métodos de simplificación y encaje. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿cuál es la clave? Y podemos tomar elementos básicos para poder simplificar nuestro dibujo. Si observamos la cara de un tigre, en este caso, observamos que es una cara redonda. Entonces partimos con un círculo grande, un círculo principal. Las orejas también tienen una... pueden ser similitudes a algo redondo. Entonces partimos con círculos, igualmente así, con la boca, con los ojos, y podemos partir de ahí. Podemos emplear triángulos, rectángulos, la forma que más se asimile a nuestro dibujo final. Y poco a poco vamos tomando esa base y vamos partiendo y vamos dándole forma. Vamos ya a ese círculo que teníamos al inicio, pues ya le damos unos bordes más detallados, ya lo vamos borrando, ya vamos partiendo y vamos dándole la forma como tal y los detalles que llevan. Entonces para el final obtener el dibujo como tal. Esa es como la clave para poder dar... para poder dibujar con estructuras. Eso en realidad es muy bueno para cuando se inicia el dibujo porque apoya bastante. Acá observamos otros ejemplos. Si vamos acá de que si queremos dibujar, por ejemplo, este gato que está sentado, entonces partimos la cabeza con un círculo y acá el cuerpo con un óvalo y poco a poco le vamos añadiendo más detalles de acuerdo a lo que necesitamos para el resto del cuerpo. Igualmente con este lobo que está aquí de pie, ya también pues vamos partiendo de figuras simples y vamos completándolo de acuerdo a nuestro requerimiento como tal. ¿Qué actividades hay propuestas para este tema? Entonces vamos a hacer la página 75. Vamos a dibujar el tigre mediante métodos de figuras geométricas. Entonces tenemos el tigre que ahí nos proponen. Vamos a dibujarlo con figuras geométricas que fue el método de simplificación que ya vimos en los ejemplos. Entonces podemos emplear círculos, óvalos, triángulos, rectángulos, todo lo que necesitemos para poderlo hacer. Utilizar el instrumento para realizarlo. Entonces podemos emplear diferentes instrumentos, lápiz, borrador, sacapunta, reglas, todos los elementos que conseguimos necesarios para poder tener nuestro producto final. Y lo vamos a colorear. Puede ser coloreado con lápiz grafito o puede ser coloreado con lápiz de color. Sí, pues el blanco negro o con color como ustedes quieran. ¿Cuál es lo importante? ¿Cuál es lo que hay que llevar? Lo que es mandatorio acá, lo que es obligatorio. ¿Qué se haga con estructuras? Sí, pues aportamos de estructuras porque para dar los primeros pasos en dibujo. Bien. También tenemos que dibujar con estructuras. Ahora las aves. Entonces las aves, pues, vamos a ver de qué es la construcción. La construcción de estructuras es un ejercicio de observación. Formas circulares u ovaladas pueden ayudarme a construir el cuerpo, la cabeza y las alas en las aves. Las formas triangulares también nos pueden ayudar a los picos, por ejemplo, y a los pies, a las patas de las aves como tal. Entonces, también tenemos diferentes formas para poderlo hacer. Acá tenemos que un óvalo, por ejemplo, para el cuerpo, un óvalo también, una especie de óvalo también para las alas. Los picos se pueden hacer con triángulos que por lo general podemos partir de ahí. Y ya poco a poco, pues, le vamos dando el detalle que necesitemos para esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué activa vamos a hacer para esta parte? Vamos a hacer la página 77. Consigue la imagen de una ave que te llame la atención. Entonces, ¿qué yo quiero dibujar un loro? Puedes dibujarlo. ¿Qué yo quiero dibujar un águila? Puedes dibujarlo. ¿Qué yo quiero dibujar un colibrí? Podemos hacerlo. Cualquier ave, cualquier tipo de ave que le llame la atención. Vamos a la idea de dibujarlo con la estructura básica, la estructura que acabamos de ver de figuras geométricas. Traizar detalles y trazos para darle presencia realista. Entonces, los detalles, esos detalles, esos trazos que debemos darle al final para que nuestro dibujo quede más completo, que el dibujo quede más creíble y quede más real y no quede un siempre borrador. Entonces, ser muy cuidadoso. Con eso, darle ese toque personal que cada uno le puede dar. ¿Listo? Vamos a crearle un fondo. Que mi ave está, no sé, volando por los aires. Lo puede hacer. Que mi ave está en su nido. Lo puede hacer. Que mi ave está, no sé, en un árbol, por allá en la cima de un árbol. Lo puede hacer. La idea es que se haga con mucha creatividad y que el color, también que el color que se aplique en este caso, pues vamos a ver, las aires son muy coloridas. Entonces, una ave a la encuñeca no sería algo muy bueno, muy agradable. Entonces, la idea es que sea una ave muy colorida y un fondo muy colorido, muy creativo. Esta es la misma actividad para hacer, entonces, para tenerlo presente. Bien. Entonces, recordemos que es la cuarta semana. Esa semana, pues, cerramos los, cerramos las actividades como tal para tenerlo presente. Cualquier inquietud, cualquier duda, me consultan, me escriben, con gusto les colaboro. Espero que tengamos un excelente cierre de periodo con las actividades propuestas y ya, pues, nos faltaría el exame final para cerrar el periodo como tal. Entonces, espero que podamos enviar todo a tiempo. ¿Listo? Entonces, se cuidan. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!